La verdad, no nos va a entrar todo lo que tenemos. ¿Esto es un ataque a la prensa? ¿Cómo a la prensa? ¿Qué pasó? No, no, no dejan trabajar a los cronistas. No, ¿cómo no? Como en las épocas más oscuras del país. ¿Qué te reís, Mecha? Mirá, esto vos lo padeces muy a menudo, así que vos tenés que ser solidaria con este... Pero hay mobileros y mobileros. Veamos un informe. La patria mobilera es la patria mobilera. No importa el color que tenemos. Salga a buscar, la información que salga a buscar es el cuarto poder. Nosotros somos el cuarto poder, Tití. Somos el cuarto poder. Y le vamos a hacer un buraco, vamos a ver. Cuenta la leyenda que había un notero que le quería sacar alguna respuesta a la reina madre de la televisión, ¿viste? Pero la seguridad de Mirta no se manejó de la mejor manera con este notero. Y diga, doña, que había cámaras encendidas. Porque si no, este laborioso muchacho mínimo una ñapi se morfaba, ¿eh? Y no precisamente en el tenedor libre de la señora. Impacto. Yo había llegado tarde porque estaba con otra cobertura, entonces cuando ingreso ya todos los periodistas se habían ido. De cada tanto me fumo un porro. Bueno, Mirta Legrán, siempre espléndida. ¿Cómo está? Muy bien, lo pasé. Continúa con la dieta por el tema de la bría intestinal. Bajé seis kilos. ¿No se sorprenden de que siga viniendo a los eventos pese a la enfermedad que sufrió? Estoy muy bien, estoy muy repuesta. Cuando yo me intento acercar a Mirta para poder preguntarle por lo que había dicho Jorge en su programa, ahí ya se empiezan, me empiezan como a agarrar, a no dejarme pasar, a no poderle preguntar. ¿Sabe qué? Jorge Real tuvo frases desafortunadas con usted por el tema de los noches. No, nada más, nada más. Basta, basta, basta. ¡Basta! Basta, basta, no voy a hablar. Nada más voy a hablar. Cuidado. Porque Jorge dijo... Nada más. ¿Pero por qué me empujan? ¿Por qué me empujan? Por favor. Chicos, dejen trabajar a la prensa, esto es un espanto. Chicos, dejen trabajar a la prensa, esto es un espanto. Chicos, Mirta, simplemente le quería preguntar porque Jorge la fulminó a usted. Dijo que usted piensa que los nocheros son víctimas de lo que pasó. No me hagas preguntas. Pero no entiendo por qué me hacen de esta forma, déjenme trabajar. Tito, tito, tito. Si me gusta y quiero hablar con Mirta, ¿por qué me haces esto? Y ahora sos el más grosso. Tito, tito, tito. Vamos, tito todavía. La cosa no termina acá. Mirta, simplemente preguntarle, ¿usted cree que Jorge está ensañada con usted y por eso habla mal de usted? Sí, nunca me ha querido, nunca me ha querido. Fuerte, muy fuerte. Nunca me ha querido. ¡Nunca! Hay algo que a usted le gustaría aclarar al respecto. Lo que habíamos arreglado con los de seguridad era hacerlo prolijo. Como obviamente Mirta, tal vez no quería hablar del tema Jorge Real porque es entendible. ¿No me dejan trabajar? ¿Cómo es posible que me tengas a los empujones? ¿Cómo es posible que me tengas a los empujones? No habíamos quedado en esto. Nunca pasó esto, estoy mal, estoy mal realmente, pero bueno. Simplemente le transmito lo que dijo Jorge. Dije, yo no hablo con Real, no me interesa, yo siempre hablo mal de mí durante toda la vida. Siempre tuve un rencor hacia mí que desconozco cuál es. Escuchen, escuchen. Yo entiendo, no fue Mirta la que te corrió, tampoco dio la orden. Pero les pregunto a cualquiera de ustedes, si un cronista les hace una pregunta y viene un seguridad y ataca al periodista que está trabajando del modo en que atacaron a Pedro. Ustedes no van a decir, déjalo trabajar. Bueno, ahí está, se terminó la nota. De esta forma hay empujones. ¿Cómo crees? De esta forma hay empujones. No me empujé. No me empujé. ¿Por qué me empujan? ¿Por qué me empujan? No. No te quiero dar la nota. ¿Cómo dejen trabajar a la prensa? No me rompá los huevos. Esto es un espanto. Te odio, Juana, te odio. Es posible que me tengas a los empujones. Pero no entiendo por qué me hacen de esta forma, déjeme trabajar. ¿Se separa la p*** a vos? Ahora le va a echar un pulpa al orator, un pulpa al orator, un pulpa al orator. ¿Por qué no? Bueno, la ligó de rebote. ¿Por qué le tocó? Llamen a cosa. Solidaridad con el colega. Sí. Está bien. No va a hacer preguntas. Bueno, pero si no, en qué raro quiere. De quién va a acompañar al presidente Macri. Pero bueno, es un género y tampoco le estaba haciendo preguntas. ¿Y mierda le contestó? Muy bien. Perfecto. No fue responsabilidad de nadie. Fueron más mirtistas que Mirta. No, es que esa sede no lo bancó. No lo bancó. Mirta había dado una conferencia. ¿Vamos cuántas veces te han empujado así? Mil veces. Y bueno. Y me he tirado. ¿Y te pareces grato? ¿Qué grato? Tiriéndome encima de todos. Y vos te tirás encima de ellos. Pero Mirta tiene 92 años y acaban de darla de alta. Entonces estaba en una situación complicada. Ella había dado una conferencia de prensa de media hora antes. Pero no se le tiró. Él llega tarde. La pregunta estaba buena. Digamos, estaba bueno el tema. No me gusta que lo empujen. Para nada. ¿Por qué metes en los asesores? Pero yo me le tiré encima a Margaret Thatcher. Obvio, cuando fue a Chile. Me le he tirado encima a... Esa vale la pena. Y a todos los corruptos de la familia. Yo no sé si me tiraría encima de Mirta con 92 años recién dada de alta. Por más que la nota estaba buenísima. Es peor que te agarre Federico Lupi que te da unos cachetes. No, la nota hay una pregunta estaba... No se le tiró encima. No fue mierda. No, fue custodio. Tampoco fue el grito de UPA, Mirta, UPA. Los que ponen de entrada en la puerta para cuidar una puerta son los peores que hay. Sí, sí, es cierto, es cierto. Bueno, están haciendo un trabajo. Pero no se le tiró encima. Es momento de cuidarla, me parece. Tampoco es cuidar a ellos. Mañana nos podrían ocupar a nosotros. No quería ser mi mamá. Yo le tiré encima a Margaret Thatcher, manté, no sean brutos. Quedo mal yo con mis amigos. No, es cierto, cuando Margaret Thatcher va a Chile... ¿A qué tres personajes del mundo te le tiraste así cuerpo a cuerpo? ¿UTACER una? La podemos poner... Sí, Margaret Thatcher, a Fidel Castro, por supuesto. ¿Lo tocaste a Fidel, lo tocaste casi? ¿Y qué más? Después a la mujer de Obama. no para de tocar gente pasa en todo el mundo y la cáncer que buena que está la cáncer que tiene que ver la cáncer no 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 a mí me gusta